hola hoy quiero mostrarte cómo puedes dibujar en digital comenzar a dibujar digital con tan solo tu celular y tu dedo eso es todo lo que necesitas entonces vamos a mirar una aplicación que me gusta mucho en la que suelo dibujar constantemente que se llama adobe draw antes era adobe ideas sencillamente la abrimos y te voy a mostrar un poquito como toda la interfase tú puedes trabajar por diferentes proyectos entonces tú tienes como hojas en las que vas guardando y puedes agrupar tus proyectos ya que por ejemplo me devuelvo y te muestro tengo diferentes proyectos hasta mi chiquitín tiene ahí también sus dibujos y lo que vamos haciendo es agrupándolos entonces por ejemplo acá tengo algunos destampados entonces dentro de ese proyecto tengo diferentes hojas con diferentes diseños si si ya quiero crear uno nuevo simplemente voy aquí al más y aquí selecciono el formato en el que lo quiero y el tamaño de la hoja no entonces digamos vamos a este aquí en la parte izquierda vas a encontrar todas las herramientas de dibujo son diferentes pinceles si haces tap en un pincel vas a poder modificar su tamaño hacerlo más pequeño más grande la opacidad como la transparenta habilidad y también seleccionar los colores que desees hay como un selector circular o también hay temas ya preestablecidos y también puedes tú empezar a guardar tus paletas ahora en la parte de arriba ya tienes como la parte de configuración aquí simplemente es para deshacer si por ejemplo vamos a hacer acá una caperita te explico si por ejemplo tienes una línea y quieres deshacerla entonces simplemente acá en la flechita aquí tienes opciones de diferentes herramientas o formas más bien formas que tú puedes ir dibujando por ejemplo cuadrados y diferentes formas prediseñadas también si tienes guardadas en tu biblioteca también las puedes tener ahí este es para ocultar las capas que son estas aquí simplemente vas a guardar tu imagen en diferentes formatos opciones y esta es la parte ya de configuración nuevamente el formato y bueno otras cosas más avanzadas a mí cuando estoy dibujando en el celular esta es la opción que particularmente me gusta mucho porque nos permite ver como toda la pantalla y así poder dibujar libremente sin necesidad o sin que otras cosas me estén como interrumpiendo no bueno ahora veamos las capas las capas son haz de cuenta como papel mantequilla papel pergamino papel cebolla uno encima del otro entonces todo lo que yo haga acá va a ser independiente de lo que haya en la capa de abajo y entonces a mí me gusta mucho porque generalmente suelo trabajar con fondos en una capa y luego voy agregando diferentes formas en diferentes capas esto lo hago particularmente porque necesito que poder editar si por ejemplo yo quisiera este y quiero cambiar el color el tamaño me gustaría editarlo por separado si es mucho más sencillo ahora en las capas puedes aquí agregar una nueva como una capa de dibujo cierto o también puedes agregar una capa de imagen entonces por ejemplo si tú tienes una foto que quieres calcar o si tienes un boceto por ejemplo que quieres calcar lo puedes agregar ahí ya en las capas tú puedes hacer doble tap para ocultar o para poder ver la capa por ejemplo bueno entonces más que este vídeo lo tomes como un tutorial quiero que lo tomes como un ejercicio en el que tú vas a empezar a dibujar cuál es mi idea yo quisiera como dibujar hoy un estampado sencillo a propósito porque vamos a tener clase en vivo estampados el 28 de noviembre pero también porque después me gustaría en el próximo vídeo de la siguiente semana aplicar este estampado a un dibujo de algún figurín eso también lo podemos hacer de forma digital estoy pensando en hacerlo en un figurín del inktober lab entonces si te gustaría dime cuál de los que yo hice te gustaría para aplicar el estampado o si hacemos otro dibujo nuevo listo entonces bueno voy a comenzar aquí dibujando algo muy sencillo como para crear a mí me gustan hacer como flores gráficas las llamo yo entre tú más te acerques por ejemplo haciendo esto mucho más sencillo va a ser para ti dibujar sobre todos los detalles entonces yo por ejemplo voy a comenzar aquí con una forma básica si tú haces tap puedes rellenar la forma es una manera supremamente sencilla de rellenar las formas entonces aquí voy a hacer como una florecita a ver qué me invento quiero que también intentes tú con esta aplicación y ver cómo te va y me cuentes en los comentarios qué tal te pareció si ha sido fácil si ha sido difícil cómo te sentiste si pudiste entender cómo dibujar bueno todo lo que puedas enviarme sería súper interesante poderlo saber si entonces por ejemplo acá estoy haciendo una florecita sencilla voy a hacer otra capa para hacer otra flor aquí al lado o una hojita fíjate que yo siempre hago su min o su mouth con los dedos para poder dibujar muchísimo mejor listo entonces voy a dibujar aquí una hojita y voy a ir cambiando también él el grosor tú para dibujar realmente en digital mira necesitas solamente una aplicación tu celular y ya está o sea puedes hacerlo de hecho yo también dibujo figurines acá a ver si te puedo mostrar acá alguno antes de que se se me olvide y es por ejemplo yo dibujo cosas como estas figurines ya directamente ahí en el celular obviamente pues claro la pantalla es pequeña y todo pero si tú empiezas a practicar te va a ser muchísimo más fácil más sencillo hacer este tipo de dibujos igual recuerda que dibujar es solamente expresar entonces lo único que yo quiere que te pido es que lo intentes que te animes va a saber que va a ser muy divertido además también es interesante porque todas a mira para devolverte aquí no todas estas herramientas o bueno esta esta aplicación en específico la puedes conectar directamente con photoshop o con illustrator y puedes pasar allá tus archivos y los puedes ir modificando también en el computador entonces eso también es una gran gran ventaja que tienes con estas aplicaciones sí entonces bueno yo voy así con mi dibujo solamente quería mostrarte cuán sencillo es de dibujar en digital simplemente con tu celular y vamos a ver entonces en el próximo vídeo como termina de diseñar el estampado y lo aplicamos a un figurín cuéntame si te parece si quisieras verlo en los comentarios cualquier duda nos leemos ahí un abracito y nos vemos próximamente recuerda clase en vivo el 28 de noviembre un abrazo